La próxima música se llama Turpa-pa-pa-ya, ay-ay Turpa-pa-pa-ya, ay-ay Turpa-pa-pa-ya, ay-ay Turpa-pa-pa-ya, ay-ay, ay-ay Volver al principio Al inicio del inicio A la luz de la pradera Al olor de la madera Al amor que brilló por vez primera Enseñándome a volver a lo simple A la boca del aljide Al tomate de la vuelta Al olor de la pimienta Al amor que alumbró la primavera Enseñándome a disfrutar Cada instante que pasa Sea del tamaño de un cual O del de la vía láctea A valorar cada gota de agua En un detalle sutil Volver a ver cómo volver Volver a ver cómo volver A disfrutar cada instante que pasa Sea del tamaño de un cual Sea del tamaño de un cual En un detalle sutil En un detalle sutil Volver a ver cómo volver A lo simple Cuando siempre fue posible Lo que siempre fue Lo que siempre fue Lo que siempre fue Lo que siempre fue Lo que siempre fue